El Senado abrió una sesión especial para buscar reunir directivos de Avianca y representantes de los pilotos con el fin de buscar un acuerdo que permitiera levantar el paro. Sin embargo, los delegados de la empresa no asistieron. Algunos senadores defendieron el derecho a la huelga. Desde la Comisión Séptima de Senado se abordó la problemática de paro de los pilotos de Avianca para buscarle una salida. La vocería nuestra en la Comisión Séptima no es nada diferente a que nos sentemos todas las partes interesadas y podamos llegar a un punto de entendimiento. Se escucharon las partes, hablan los pilotos. La invitación es a los honorarios del Congreso de la República, a los honorarios de Cámara y de Representantes y a todos los colombianos a que Median, Avianca no puede seguir esta actitud. Insisto, no puede ser que buscar la destrucción de la Comisión Colectiva le genere esta pérdida económica al país. Porque ellos son los que le están generando esa pérdida buscando la destrucción de la Asociación Colombiana de Vidares y Vidas. El ministerio. No podemos desconocer que en el marco del convenio que tiene Colombia con la OIT, nosotros tenemos que propender por el diálogo social, por un diálogo justo que irrigue decisiones justas a todas las partes. Y a la invitación del Senado no respondió la empresa Avianca. No asistió para conciliar en la comisión. No es bueno que se niegue a venir. Es dañino. No queda bien en la democracia. Y la primera contradicción de este dilema es esta entre lo que significa la huelga y lo que significa un servicio público esencial. Sin embargo, constitucionalmente, movilizarse en términos del beneficio de un derecho es algo que los colombianos no podemos perder. En el debate quedó evidenciado tras la declaratoria de ilegalidad del paro, que cada que se protesta, se declara como fundamental el servicio afectado, dejando sin recursos a los manifestantes a la hora de reclamar sus derechos. Los compromisos internacionales de Colombia en cuanto al respeto al derecho de protesta social y de huelga son requisitos y son compromisos que el país tiene que honrar. Aquí lo importante es que este conflicto se solucione pronto, rápidamente, porque los más perjudicados, los únicos finalmente perjudicados con la huelga, han sido los usuarios del transporte aéreo. Ahora se considera servicio esencial lo que no es esencial y por lo tanto se pretende que se declare ilegítimo, ilegal, el paro justo que están adelantando los aviadores. Ahora, diferente es que eso tenga una incidencia profunda en la vida social de Colombia, en la economía del país. Desde la Comisión Séptima se hace un llamado para que la empresa Avianca asista a las invitaciones y se creó una comisión permanente para hacerle seguimiento a las partes de cómo actúan frente a esta crisis.